de las pantallas y plataformas digitales. Les saluda a esta hora Jorge Rivero, si lo hacemos con esto. Estados Unidos mantiene a Venezuela y Cuba por tercer año consecutivo en la lista de países que no colaboran completamente contra el terrorismo. En la lista publicada en el registro federal y firmada por el secretario de Estado Antony Blinken, ambas naciones están acompañadas por Siria, Irán y Corea del Norte. De acuerdo con la ley estadounidense, Estados Unidos no puede exportar u ofrecer ni servicios ni artículos de defensa a países que están incluidos en esta lista. Cabe destacar que la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo ocurrida en enero del 2021 fue una de las últimas decisiones que tomó el gobierno de Donald Trump antes de dejar el poder. Rumbo a las primarias Y a través de un comunicado, la Comisión Nacional de Primaria informó que pospuso el inicio de las postulaciones de candidatos a la elección primaria de la oposición prevista para el próximo 5 de junio. El comunicado indica que ha sido pospuesto para el 5 de junio del 2023 el inicio del lapso de postulación de candidatos, manteniéndose la correspondiente fecha de culminación. Cabe destacar que el cronograma publicado por la organización, la postulación de candidatos iniciaría el 24 de mayo, permitiendo la inscripción de dirigentes inhabilitados inconstitucionalmente por la Contraloría General del Régimen de Nicolás Maduro. La fecha de culminación, entretanto, para este proceso será el 23 de junio. Y les comentamos que la muerte puede tener diferentes caras. Un migrante narra cómo la vio muy de cerca al atravesar el Darién y al abordar un tren de carga conocido como La Bestia. Ahora, alertamos que algunos elementos del reporte pueden perturbar a la audiencia, como nos cuenta Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Texas. Éramos seis personas. Íbamos para Matamor y nosotros salimos corriendo tras el tren. Él iba alante mío y él brincó, pero el pie se le resbaló y bueno, cayó ahí en la rueda y lo aplastó. Este migrante, a quien no identificaremos para proteger su identidad, se refiere al hecho registrado en cámara y sobre el que La Voz de América de manera independiente no pudo verificar su autenticidad, sucedido con La Bestia, un tren de carga también conocido como el Tren de la Muerte que conecta México desde su límite con Guatemala a Estados Unidos. Mucha gente vinieron y pegaron gritos ahí, vaina, y el señor del tren fue y paró. La Bestia es una de esas caras en las que migrantes ven a la muerte de frente, no necesariamente la más popular. Otra es la tupida selva del Darién que conecta Sur y Centroamérica. El Darién es un área que solo está parcialmente controlada por los gobiernos. Esta es un área sin ley, donde la gente gasta mucho en los contrabandistas. Hay pandillas operando. 7.300 migrantes han perdido la vida o han sido reportados como desaparecidos durante su travesía por Centroamérica, Norteamérica o el Caribe. Desde 2014, cuando se inició el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de Migraciones, OIM. Hay un gentío que se queda abotado allá atrás por las montañas. En esta montaña nos van a descargar. Y es que allí, según organizaciones, hay violaciones, secuestros, torturas y homicidios. Gobiernos de los países de tránsito y de destino han intentado desmotivar a migrantes que a diario pasan por allí. Pero el Instituto de Políticas Migratorias dice que solo ha funcionado de manera informativa. No se ha dado de suficientemente manera creíble a las personas qué otro tipo de alternativas existe para la migración legal. La desinformación, las falsas promesas de beneficios por parte de gobiernos promocionadas por traficantes de personas y las dificultades de los procesos juegan en contra y por ello organizaciones buscan que las verdades de estos peligros sean contadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Y cambiando de tema, el conductor que estrelló un camión de mudanzas contra una barrera exterior de la Casa Blanca fue presentado ante las autoridades este martes. Este amenazó con matar al presidente Joe Biden para tomar el poder del país, como nos cuenta Iaco Poluzzi. Amenaza de matar, secuestrar, causar daño al presidente, vicepresidente o miembro de la familia. Fueron estos los cargos impuestos a Zahí Barshit Kandula, el conductor de 19 años, originario del Missouri, acusado de estrellar la noche de lunes contra la barrera de la Casa Blanca. Los cinco cargos derivan de lo que Kandula dijo a los agentes después de ser detenido. Además, fue acusado de asalto con un arma peligrosa, operación imprudente de un vehículo motorizado y allanamiento de morada. No hubo heridos en el servicio secreto ni el personal de la Casa Blanca y la causa y la forma del accidente siguen bajo investigación. La investigación preliminar indica que Kandula se estrelló intencionalmente contra los volardos de la Plaza Lafayette, justo enfrente de la Casa Blanca. Los agentes confiscaron una bandera nazi en el lugar del incidente después de que Kandula salió del vehículo agitándola. Un robot para detectar bombas fue desplegado, pero se descubrió que el camión no contenía explosivos ni tampoco armas de fuego. Pensé que tal vez era como un accidente, tal vez alguien se estrelló, pero luego vi que el vehículo retrocedía y lo golpeaba de nuevo. Kandula dijo a la policía que quería tomar el poder, hacerse cargo del gobierno y matar al presidente. Las autoridades también están analizando la salud mental del sospechoso como parte de la investigación. Mientras ya el martes, el joven compareció frente a un juez. El camión se estrelló contra estas barreras. Como ustedes pueden ver, no recibieron algún daño. Y nos encontramos a menos de 100 metros de la Casa Blanca. Recordamos que el sospechoso viajó de St. Louis, Missouri, al aeropuerto Dallas, en Virginia, donde rentó el camión. No tenía algún antecedente penal. Mientras la Casa Blanca confirmó que Joe Biden se encontraba dentro de la mansión durante el accidente. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Bueno, y continuando en materia, los mercados bursátiles de Estados Unidos se desplomaron brevemente. Esto tras la publicación en Twitter de una supuesta explosión cerca del Pentágono. Una imagen creada a partir de inteligencia artificial. José Pernalete con el reporte acerca de los peligros de esta tecnología. La publicación de una fotografía generada por inteligencia artificial sobre una falsa explosión cerca del Pentágono produjo perturbación más allá de la opinión pública. La imagen, compartida a través de un portal informativo con verificación azul de Twitter y replicada por otras agencias de noticia, estremeció la actividad bursátil en Wall Street, aunque poco después se recuperó. Pero esta foto, por ejemplo, dice una especie de resultado o situación que beneficia a alguien para crear más pánico o desinformación. Obviamente, esto va a crear efectos que pueden ser sumamente negativos. Alterar una foto o alterar un video es realmente sencillo. Y como todavía no hay antecedentes de algo que haya sido escandaloso, esto es una prueba de que se tomó en serio sin verificar de una manera muy rápida. Ambos expertos destacan la debilidad y el riesgo presentes ante una tecnología que está al alcance de cualquier persona. Aplicaciones de inteligencia artificial están disponibles incluso en los teléfonos celulares. Muchos países van a aprovechar esta ola de inteligencia artificial para sabotear, para crear pánico en la población, para crear desconfianza con el gobierno. Hay que tener cuidado cuando uno ve este tipo de fotos o audio o video, que ya estamos llegando allí, en creer este tipo de cosas, en ser escéptico y en el revisar y verificar que esto es verdad, porque esto, lamentándolo mucho, es lo que viene. La cuenta de Twitter del portal que publicó la imagen fue suspendida por la plataforma. La Casa Blanca toma en cuenta muy en serio la amenaza de la inteligencia artificial conducida de manera irresponsable. Este martes anunció el desarrollo de una estrategia de declaración de derechos de esta tecnología, así como la determinación de riesgos potenciales en la seguridad nacional. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y con esta nota vamos a la pausa. A la vuelta les tenemos más información. Ya venimos. Papi, ¿puedes jugar conmigo? Mami, estoy lavando el carro. Entonces es por Car Wash. Es por Car Wash. Es por Car Wash. Si estás en Miami y quieres lavar tu carro, vamos para el Car Wash. Competimos para ganar. Si estás en Miami y quieres lavar tu carro, vamos para el Car Wash. Competimos para ganar. Si estás en Miami y quieres lavar tu carro, vamos para el Car Wash. Sí vamos a tomar. Si estás en Miami y quieres марpar tu carro. ¡Suscríbete al canal!